Finalmente llegó el primer día para asumir formalmente las funciones como concejales en una sesión ordinaria, así que bueno, realmente estamos felices de poder haber desarrollado esta jornada con normalidad, digamos, dentro de lo que estaba esperado y también, bueno, trabajando en conjunto con el cuerpo de concejales para poder priorizar en lo que queda del año cuáles fueron todos esos proyectos que si bien son varios los que quedan por tratar, priorizar un poco, como te decía, el tratamiento de aquellos que se consideran más importantes justamente, así que seguramente vamos a continuar esta semana trabajando para ver si hacemos la prórroga de las sesiones para continuar dando tratamiento a estos proyectos. Bueno, una polémica que se ha generado con respecto a la designación de autoridades de este cuerpo legislativo. Bien, de nuestra parte lo que te puedo decir para no continuar con el tema es el Consejo Municipal es el órgano, como lo dije el día lunes que nos tocó hacer el acto de asunción, donde está representada la pluralidad de las voluntades políticas de la ciudad y de las identidades. Esa voluntad popular nos dio a nosotros una mayoría en la representación del Consejo y en base a esa mayoría creíamos que era necesario para ser fiel a la representación que nos dio la gente en las elecciones, conducir este cuerpo. Me parece que el tema debería terminar ahí, no es más que una elección que hacen los concejales que han sido electos justamente por el pueblo. Después las opiniones que hagan otros poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, respecto a cómo votan o cómo dejan de votar los concejales o cómo le gustaría a él que fuera, me parece que es inmiscuirse innecesariamente en la decisión de un cuerpo soberano como es el Consejo Municipal. ¿Hubo presiones del Ejecutivo por la presidencia del Consejo? No, no, yo no calificaría como presiones, cada uno tiene sus, como te decía anteriormente, sus identidades, sus prioridades y bueno, en base a eso elegimos de manera democrática que es votando, el voto dio que la presidencia era para nuestro espacio y bueno, hoy comenzamos a ejercer ese rol. Por último, ¿cómo se continúa trabajando en los próximos días? Sobre todo en vistas a lo que va a ser el tratamiento del presupuesto para el año próximo. Bien, seguramente para el tratamiento del presupuesto, el Departamento Ejecutivo va a tener que solicitar una sesión extraordinaria porque bueno, aún no se ha enviado el presupuesto, sí, exactamente. Entendemos que ha sido un año complejo, en todas las jurisdicciones ha ocurrido de manera similar, tanto si bien la provincia de Santa Fe ya tiene su presupuesto aprobado, ayer escuchábamos en el discurso de asunción del presidente que a nivel nacional tampoco todavía han enviado el presupuesto, entendemos que es una situación compleja, así que bueno, le daremos tratamiento cuando ingrese.